Viajar en auto con tus niños y conseguir tener un viaje placentero y sin estrés puede parecer una misión imposible. ¿No va a faltar? ¿Cuánto falta? ¿Papá, ya mero llegamos? ¿Hace mucho calor? A continuación te doy unos pequeños tips para de esta manera tratar de que tu viaje sea lo más agradable posible y evites en la medida de lo que sea posible el estrés y tensión tanto para ti como para tus niños. ¡Comenzamos! Elige muy bien tu hora de salida y siempre apuesta por viajar preferentemente de noche. Viajar de noche es la mejor opción ya que los niños pasarán gran parte del trayecto durmiendo, con lo cual se puede disminuir el número de paradas. En este caso los niños pueden viajar en pijama, por lo que además de ir cómodos podrán pasar directamente de la cama a llegar a su destino. En tu auto o tu camioneta coloca las cosas más necesarias de tus niños en lugares accesibles que los niños puedan necesitar durante el trayecto. Los niños en especial los que son más pequeños son imprevisibles, por lo que hay que pensar en lo que puedan necesitar y tener fácil acceso a esto, ya sean pañales, biberones, agua, comida, etc. Recuerda que los bebés y niños pequeños deben viajar en un asiento especial para ellos con sistema de retención infantil. Las sillas infantiles deben ubicarse en la mitad del asiento trasero del vehículo, nunca en el lugar del copiloto, ni al lado ni atrás de él. Antes de sentar a tu pequeño en la silla, revisa que esté en buen estado, bien instalada y fijada el asiento del vehículo a través de los sistemas de anclajes con los que cuenta la silla. Eso, en caso de que tu auto no tenga los asientos que están sacando los nuevos vehículos que son familiares, que la parte inferior del asiento se dobla hacia la parte superior y queda el asiento de los niños. O hay unos que del respaldo del asiento sale otro fragmento del asiento en el cual también puedes colocar a los niños. Ahora sí que aquí depende de tu tipo de vehículo o camioneta que tú tengas. Explícale a tus hijos que no deben sacar la cabeza ni los brazos por las ventanas y a permanecer sentados cuando el automóvil esté en movimiento. Acciones como estas son las causas frecuentes de accidentes infantiles. Asimismo, los juegos bruscos o que demanden demasiado movimiento por parte de los niños deben de quedar restringidos durante el viaje dentro del automóvil. Explícales la importancia de no distraer al conductor y de no lanzar objetos hacia el vidrio panorámico, pues puede obstaculizar la visión y desviar la atención de quien se encuentra manejando el automóvil. Por favor, sé responsable al conducir. Tu seguridad y la de tus hijos depende en gran medida de tu prudencia en las autopistas. Recuerda no exceder los límites de velocidad, no adelantar en curva, respeta las señales de tránsito y conducir habiendo dormido lo suficiente y sin haber ingerido ninguna bebida alcohólica. Regula la cantidad de tiempo que mantienes ascendido el aire acondicionado. A muchos niños ese frío no les sienta bien y se pueden enfermar. No olvides llevar un botiquín en el automóvil, con todo lo necesario para hacer frente a una emergencia por mínima que sea. Es bien sabido que los niños no están exentos de un raspón, una caída o un malestar leve. De modo que estar preparados y más aún, si te encuentras de viaje, siempre será una mejor opción. Recuerda que los niños suelen aburrirse con el paso del tiempo si se encuentran haciendo la misma actividad. Para evitarlo, trata de realizar paradas cada dos horas, para que los niños estiren las piernas, salgan del automóvil y tomen aire. Si tu viaje es menor a 5 horas, es recomendable que pares a las 2 horas y media. Si tu viaje es de unas 8 o 10 horas, es recomendable que si es posible, te pernoctes en una ciudad antes a tu destino, para que el viaje no sea tan largo para los niños. También te recomiendo ampliamente que hagas uso de tabletas y de smartphones, obviamente con un contenido que sea de calidad, con las películas que sean más agradables para tus niños o algunos juegos que sean educativos, para que tus niños vayan entretenidos. Sinceramente yo te recomendaría mucho, obviamente si es una minivan, te sugiero mucho que hagas la inversión, si es que no la compraste de agencia que traiga la pantalla, compre una pantalla y ahí puedes poner las películas favoritas de tus niños y no sabes como es un distractor muy eficiente a la hora de tener viajes largos en el automóvil. La verdad yo te lo sugiero ampliamente, si no lo tienes, haz ese pequeño gasto, pon el DVD y pon la pantalla y vas a ver que tus niños van a ir muy entretenidos y se les va a hacer más ameno el viaje. Procura que tus niños sientan y comprendan que el trayecto también es parte del viaje, anímalos a admirar el paisaje y cuéntales historia de los lugares por los que vas pasando, ya sea un pueblo, una finca, un cultivo. Aquí una estrategia interesante con los niños más grandes es dejar que tomen fotos a través de las ventanas de aquellos lugares y cosas que más les agradan. También te sugiero mucho que hagas uso de la tecnología, para eso tenemos ahora los smartphones, siempre traza tus rutas por el GPS, hay aplicaciones que no necesitas tener internet para que puedan funcionar, siempre traza tus rutas previamente. Gracias por tu atención a este video, espero que la información aquí compartida te sea de mucha ayuda, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.